Primero, ha sido para mí lo más grande de este mundo Que fue lo que tú digas, pero que hasta te regaló aquella risa Una vez quisimos compartir, bebé y se canta en la vida Mientras que hoy lloví con la ruina del silencio Que va dejándome sin poder, porque no lo entiendo Es que ahora venga otra vez a prometerme Una vida entera, pero a tu manera Y me ponen que el momento de mi largo caminar Le dimos eso Si es verdad, no es difícil pero sino para ti Lo único profundo de ti Y es verdad que procuraba estar conmigo Cuando estaba más confuso Tentándome sin ti Que me perdona el universo Y yo guardándome el secreto Ya no quiero escuchar otro volar Una compañía del que quería ser feliz Y yo sentí que no lo entiendo Y es que ahora venga otra vez a prometerme Una vida entera Una vida entera Y la niña, pero a tu manera Y mi amor, ¿en qué momento de tu largo caminar? Es mi proceso Y mi amor Yo te buscaba Yo te buscaba en los azules Y me enfrentaba a tempestades Y ahora no sé si tú exististe O eres solo un sueño que yo pude Pero el caí en el tiempo Consigue olvidar Amar No importa el tiempo que son Pero alguien que me ayuda Yo te buscaba en los azules Yo te buscaba entre las nubes Yo te buscaba entre las nubes Y me enfrentaba a tempestades Y ahora no sé si tú exististe O eres solo un sueño que yo tuve Pero hay gente que no consigue olvidar mamá Pero que tú me ayudes Gracias por ver el video.